¡Suscríbete al canal! Pero solo así dejas de hacer esa voz. De acuerdo. Es decir, de acuerdo. ¡Son tan suaves! Es como caminar en una nube. ¿Así se siente no tener pezuñas? Así es la vida esponjocita. Oigan, ¿de qué están hechas estas cosas? ¿De aire? Creo que están hechas de material de pantufla. Pero tal vez me equivoque. ¿Qué fue eso? Parece que algo no está en su lugar. ¡Guau! Son cómodas y súper mega ruidosas. ¡Increíble! ¡Oh, no! ¡Hay que poner eso en su lugar! ¡No puedo dejar estas pantuflas así! ¡Límpialas en casa! ¡Ah! 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 ¿Qué? Aquí no hay nadie. Bueno, alguien tiene que limpiar esto. Extraño los espejos de Fancy Fibs. Sí. Es una pena que no tuvimos más aventuras en la tienda. Todo es diversión y juego para ustedes. Pero yo debo mantener mi reputación intachable. Y no volveré a Fancy Fibs de nuevo. Un buen guardia le presta atención a todos los detalles. Y yo también. Bien, listo. ¡Como nuevas! Si jamás quieres volver a la tienda, ¿cómo piensas devolver esas pantuflas? Ah, no había pensado en ese detalle. Tranquilo, Marty. Las devolveremos y explicaremos lo que pasó. Hablarás con el perro de la inspectora. Él entenderá. Sí, fue un accidente. Todos derramamos agua sobre unas pantuflas de una tienda en Nueva York a veces. Eh, no es verdad. Yo no. Pero, Marty. Se supone que un caballo policial limpia desastres. No los hace. Si alguien se entera de que hice esto, mi reputación quedará peor que las pantuflas. Así que olvidaremos que esto pasó. Y este desastre ya se limpió. ¡Felicidades a los distinguidos graduados de la Academia de Caballos de Policía! Por fin, me voy a convertir en un verdadero caballo policía. Cadete Marty, bienvenido a la fuerza. Cadete Marty, ¿qué significa esto? Ah, bueno, tuve un pequeño accidente con las pantuflas. ¿Cómo esperas mantener el parque limpio y seguro si tú estás causando desastres? No, puedo explicarlo. Los tomé de la tienda para... ¿Primero destruiste las pantuflas y luego te las llevaste? Jamás tendrás tu placa de policía. Policía, policía, policía. ¡No!